hola amigos en este tutorial les enseñaré a realizar este lindo pesebre navideño es un proyecto muy fácil de realizar yo dejo las instrucciones en cada vídeo para que ustedes sigan el paso a paso conmigo espero me acompañen en cada vídeo para terminar nuestro proyecto ahora vamos a hacer el velo que va en la cabeza bueno yo dejo lana de más para que me sirva de guía en un nudo mágico vamos a tejer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos esta lana es un es un amarillo quemado ahora vamos a tejer seis aumentos que nos van a dar 12 puntos 1 2 5 y 6 aumentos en esta hilera 3 vamos a tejer un punto y un aumento un punto y un aumento así vamos a tejer todo alrededor esta hilera nos van a dar 18 puntos en esta hilera 4 vamos a tejer 1 2 puntos y un aumento 1 2 puntos y un aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 24 puntos en esta hilera 5 vamos a tejer 1 2 3 puntos y un aumento 1 2 3 puntos y un aumento 1 2 3 puntos y un aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 30 puntos en esta hilera 6 vamos a tejer 1 1 2 3 4 puntos y un aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 36 puntos y vamos a tejer 4 hileras más de 36 puntos aquí vamos a empezar a tejer con puntos medio altos o media vareta vamos a levantar una dos cadenas y vamos a tejer 1 2 3 2 4 5 y 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 de nuevo y y y y y y y y 4, 5, 18, 19, 20, 21 y 22. 1, 2 puntos, giramos y empezamos la nueva hilera. Aquí ya realizamos 2 hileras y vamos a realizar 12 hileras más de 22 puntos medio altos. Bueno, aquí ya terminamos las 14 hileras. Vamos a esconder esta lana. Así nos va a quedar el velo de la cabeza de José. Lo que vamos a hacer ahora es pasarle costura. ¿Vale? 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 y así vamos a seguir cosiendo hasta el otro extremo bueno y así vamos a seguir cosiendo hasta llegar a este extremo si queremos lo podemos dejar esta parte cosida y no coser esta otra parte pero para asegurarlo yo le pasaría costura también en la parte de atrás voy a hacer este proceso y les indico cómo nos va a quedar bueno y así va a quedar terminado nuestro jose ahora vamos a realizar el pelo de maría vamos a utilizar esta lana fucsia en un nudo mágico vamos a tejer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 6 puntos en esta segunda hilera vamos a tejer seis aumentos que nos van a dar 12 puntos 1 1 2 5 y 6 aumentos en esta hilera 3 vamos a tejer un punto y un aumento un punto y un aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 18 puntos en esta hilera 4 vamos vamos a tejer 1 2 puntos y un aumento 2 y un aumento así vamos a tejer todo alrededor esta hilera nos van a dar 24 puntos en esta hilera 5 vamos vamos a tejer 1 2 3 puntos y un aumento 1 2 3 puntos y un aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 30 puntos en esta hilera 6 vamos vamos a tejer 1 2 3 4 puntos y un aumento 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 así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 36 puntos y vamos a tejer 1 2 3 4 puntos y vamos a tejer 5 hileras más de 36 puntos 1 2 3 4 puntos y un aumento en esta hilera 12 vamos a levantar 1 2 cadenas y vamos a tejer 1 2 4 puntos y un aumento más de 3 obedience 2 puntos y un aumento 1 2 2 1 8 y vamos a tejer 1 2 glance es temprate 4 5 2 18, 19, 20, 21 y 22 puntos medio altos. De nuevo levantamos 2 cadenas, siempre vamos a hacer este proceso para empezar la otra hilera, giramos y aquí vamos a hacer un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto. Tejemos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20 y en la última vamos a hacer de nuevo un aumento, 1 y 2 puntos medio altos en el mismo espacio. Esta hilera nos van a dar 24 puntos, levantamos 1, 2 cadenas, giramos y en este primer punto hacemos de nuevo un aumento. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22 y de nuevo tejemos un aumento en el último punto. 22 y de nuevo tejemos un aumento en el último punto. Esta hilera nos van a dar 26 puntos, levantamos 2 cadenas, tejemos un aumento y tejemos de nuevo 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 23, 24 puntos y en el último hacemos un aumento. punto, esta hilera nos van a dar 28 puntos, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, tres, cuatro, veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis y de nuevo realizamos un aumento esta hilera nos van a dar 30 puntos vamos a realizar los últimos aumentos en esta primera vamos a realizar un aumento seguimos tejiendo uno, dos, tres, cuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho y en el último vamos a tejer un aumento esta hilera nos van a dar 32 puntos vamos a hacer la misma secuencia levantamos dos cadenas y empezamos hilera vamos a realizar 14 hileras más de 32 puntos yo voy a hacer este proceso y les indico cómo nos va a quedar bueno aquí ya realizamos el velo de maría si ustedes quieren le pueden poner más hileras ahora lo que vamos a hacer es bordearla con una lana metálica dorada y lo vamos a hacer con una aguja 1.50 milímetros vamos a tejer alrededor vamos a tejer alrededor aquí podemos hacer un punto doble y así vamos a bordear toda la túnica de maría yo voy a hacer este proceso y les voy a indicar cómo nos va a quedar bueno aquí ya vamos terminando esta lana ya saben que las guardamos y así nos va a quedar alrededor si ustedes quieren pueden pasarle una segunda hilera yo solamente lo voy a dejar así para pegarlo al la cabecita no 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 y así vamos a coser hasta terminar esta parte si ustedes quieren podemos hacer lo mismo que hicimos con la túnica de jose de coser en esta parte para firmarlo más yo voy a terminar este proceso y les indico como nos va a quedar y así va a quedar terminada nuestra amarilla ahora vamos a hacer el cuerpo del bebé bueno ahora vamos a realizar los bracitos de nuestro bebé nuestro niño jesús en un nudo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos 3 4 5 y 6 puntos ahora vamos a tejer 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos 1 2 5 y 6 aumentos en esta tercera hilera vamos a tejer un punto y una disminución un punto y una disminución esta hilera nos van a dar 8 puntos y en esta cuarta hilera vamos a tejer 8 puntos 1 2 2 3 7 y 8 puntos pero aquí no vamos a cerrar con la lana que estamos trabajando porque vamos a agregar la lana blanca aquí aseguramos y cortamos la lana blanca bueno aquí yo puse un poco de relleno solamente vamos a rellenar un poco la mano y aquí vamos a hacer 8 puntos 1 2 7 y 8 puntos esta es una primera hilera y vamos a tejer 4 hileras más de 8 puntos bueno aquí ya terminamos con el brazo y ahora lo vamos a cerrar vamos a unir las dos partes y vamos a cerrarlo con 3 puntos 1 2 y así nos van a quedar los brazos ahora vamos a hacer el cuerpo dejo lana de más para que sea mi guía en un nudo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos ahora vamos a tejer 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos 1 1 2 5 y 6 aumentos en esta hilera 3 vamos a tejer 1 punto en esta hilera 3 vamos a tejer 1 punto y un aumento 1 punto y un aumento así vamos a hacer todo alrededor así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 18 puntos en esta hilera 4 vamos a tejer 1 2 puntos y un aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 24 puntos en esta hilera 5 vamos a tejer 24 puntos pero los vamos a tejer por la parte interior de la cadena 1 2 1 3 4 5 20 21 22 23 y 24 puntos bueno aquí ya hicimos una primera hilera y vamos a tejer 4 hileras más de 24 puntos bueno en esta hilera 10 vamos a tejer 1 2 puntos y una disminución 1 2 puntos y una disminución así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 18 puntos y vamos a tejer 2 hileras más de 18 puntos en esta hilera 13 vamos a tejer 1 punto y una disminución 1 punto y una disminución así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 12 puntos bueno aquí yo rellene un poco el cuerpo ahora vamos a pegar los brazos vamos a tejer 1 vamos a tejer 1 2 y 3 puntos tejemos 1 2 tejemos 1 4 puntos y pegamos el otro brazo 1 2 y 3 puntos y terminamos con 1 y 2 puntos ahora tenemos una hilera de 12 puntos 1, 2, 3 10, 11 y 12 puntos pero aquí no vamos a cerrar con la lana que estamos trabajando porque vamos a empezar a hacer la cabecita aquí aseguramos y cortamos la lana blanca bueno aquí vamos a trabajar por la parte interior de la cadena vamos a tejer 6 disminuciones 1 5 y 6 disminuciones ahora vamos a tejer 6 aumentos 1 2 5 y 6 aumentos en esta hilera 3 vamos a tejer 1 punto y 1 aumento 1 punto y 1 aumento así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 18 puntos en esta hilera 4 vamos a tejer 1 2 puntos y un aumento 1 2 puntos y un aumento 1 1 2 puntos esta hilera nos van a dar 24 puntos y vamos a tejer 6 hileras más de 24 puntos en esta hilera 11 vamos a tejer 1 2 puntos y una disminución 1 2 puntos y una disminución así vamos a tejer 1 punto así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 18 puntos y si queremos podemos ir terminando de rellenar el cuerpito bueno aquí ya rellene un poco el cuerpo y vamos a hacer las últimas disminuciones aquí vamos a tejer 1 punto y una disminución 1 punto y una disminución así vamos a hacer todo alrededor esta hilera nos van a dar 12 puntos vamos a dejar lana de más para cerrar la cabeza tomando punto por punto yo voy a hacer este proceso y les voy a indicar cómo nos va a quedar bueno y así nos va a quedar nuestro niño Jesús ahora vamos a hacerle el gorrito no le hice no le puse ojitos porque lo vamos a hacer con una pintura 3D hola amigos en esta ocasión quiero enseñarles otros proyectos que he realizado en mi canal y me gustaría que ustedes lo aprendieran conmigo quiero agradecer a las personas que se han suscrito al canal que me han acompañado y que me han impulsado a hacer nuevos proyectos gracias por compartir los videos gracias por sus likes y quiero recordarles que en la parte inferior del video puedes encontrar unas super gracias donde puedes dar un aporte económico en agradecimiento a lo que aprendes a través de mis videos estaré muy agradecida por esos aportes económicos los espero para el próximo tutorial seguir con nuestro proyecto gracias